Se ha excusado el doctor Honorio Miguel Hernández Pinedo, director de la Escuela Superior de Administración Pública de SAP, pero quiero hacer un saludo al director de la Educación Virtual de la SAP, el doctor Jaime Quiceno, para seguir con la agenda de esta mañana. Doctor Jaime, bienvenido. Muy buenos días para todos y principalmente a felicitar a todo el equipo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por este proyecto futurista para Colombia y aprovechando que estamos desarrollando este seminario de inducción a la Administración Pública, la Escuela Superior de Administración Pública les ofrece a todos y cada uno de los alcaldes y gobernadores aquí presentes, el día que ustedes se posesionen en su despacho van a encontrar un kit satelital, en este instante ya está instalado. en sus respectivos despachos. Ese kit satelital consta de un equipo PC, de una pantalla LCD y una antena de conexión satelital. Ese kit satelital permite que ustedes tengan comunicación directa, bidireccional, con todos los alcaldes del país que tienen instalada la aplicación en su respectivo despacho. Tenemos el mismo kit ubicado en la Presidencia de la República, el señor Presidente de la República periódicamente les estará desarrollando videoconferencias directamente desde la Casa de Nariño, creo que el día de mañana tenemos visita en la Casa de Nariño y allí mismo podremos ver los equipos. Igualmente con el Ministerio del Interior hemos desarrollado el famoso programa de la Casa del Gobernador y del Alcalde, no sé si ustedes tienen conocimiento. Este proyecto tiene como propósito ofrecerles a todos y cada uno de ustedes un equipo de enlace. Este equipo de enlace tiene miembros, tanto del Ministerio de las TIC, de la Escuela Superior de Administración Pública, de la Presidencia de la República, etcétera, y allí van a tener ustedes unos profesionales que les van a estar cooperando en todos los proyectos que ustedes deseen desarrollar desde sus regiones. Van a estar impulsando y haciendo un seguimiento y un control directo a todos sus proyectos. La Escuela Superior de Administración Pública en este proceso de modernización tecnológica ha adquirido este sistema de comunicación satelital, no es internet, no vayan a confundir, es un canal privado, es un canal privado para ustedes y para 240 alcaldes en todo el país. Inicialmente ya los tenemos instalados en 173 municipios, por supuesto en el despacho del gobernador y en el despacho del alcalde de Ciudad Capital ya está instalado y ya está funcionando. Lo decía ahorita el señor Ministro, necesitamos un cerebro al otro lado también, necesitamos un ingeniero de sistemas o un técnico que ustedes lo designen para que esté muy pendiente de la agenda. ¿Cómo hemos llamado la agenda? La agenda tiene como nombre Rieles, Rieles para la Prosperidad Democrática. Ustedes saben que el señor Presidente tiene un proyecto fundamentado en las famosas locomotoras de la prosperidad democrática, entonces estos Rieles es el sistema de comunicación que ustedes van a estar utilizando, Red de Innovación Estatal para el Liderazgo Estratégico, así se llama Red de Innovación Estatal para el Liderazgo Estratégico. La Escuela Superior de Administración Pública tiene en cada una de las ciudades principales una coordinación académica, a través de esa coordinación académica nosotros les vamos a estar presentando a ustedes la agenda de capacitación que vamos a desarrollar por dos vías tecnológicas. La primera vía va a ser precisamente vía satelital, la Escuela Superior de Administración Pública en sus 15 direcciones territoriales tiene los auditorios, nosotros tenemos auditorios entre 100 y 300 personas en las principales ciudades del país. Entonces la idea es que nosotros les estaremos enviando a ustedes las invitaciones y ustedes designarán a sus servidores públicos, a sus equipos de gobierno para que vayan a ir capacitándose. Adicional de esa agenda de capacitación a través del sistema de comunicación satelital, y voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar en qué consiste esto, es una videoconferencia en tiempo real, eventos como el que estamos desarrollando en este preciso instante, con la participación del Ministro, con la participación de cada uno de estos conferencistas, pueden ustedes accesarlos directamente desde su propio despacho y verlos presencialmente. Durante todo este año que ha transcurrido, hemos hecho las pruebas, hemos trabajado con el Consejo de Estado, hemos trabajado con la Registraduría Nacional del Estado Civil, si ustedes habrán visto, hemos desarrollado todos estos seminarios, los foros con la revista Semana y con la Registraduría Nacional del Estado Civil, preparando todo el proceso de elección, en la cual ustedes resultaron victoriosos. Esos cinco foros los hicimos en tiempo real a través de la antena satelital, de las antenas satelitales. Estas antenas satelitales también tienen conexión por internet, vía streaming. ¿Qué significa eso? Que si usted no está en su despacho, nosotros les vamos a estar dando a ustedes un link, si quieren lo pueden anotar de una vez, es www.esap.tv. Esap.tv. A través de ese link, ustedes prácticamente a diario, tendrán acceso a todos este tipo de eventos de capacitación y de formación. Sin embargo, vamos a desarrollar unos grupos objetivos, entre ellos ustedes gozan de especial importancia para hacer unas capacitaciones privadas. www.esap.tv. Allí, en esa misma dirección, ustedes van a encontrar alrededor de unos 180 videos de capacitación. Tenemos conferencias de contratación estatal, de finanzas públicas, de proyectos de desarrollo, de competencias laborales en el sector público. Lo que ustedes quieran y se imaginen, ya la escuela lo tiene completamente montado, y es para ustedes. Adicional a eso, la escuela recibió registro calificado de seis programas de posgrado, en modalidad 100% online. Los estamos invitando a ustedes desde ya, para que hagan la promoción, bien sea para ustedes o para sus equipos de gobierno, y puedan participar en los programas de posgrado en modalidad virtual. 100% a través de internet, no tienen que desplazarse a Bogotá, ni a ninguna otra ciudad, ni a ningún otro auditorio. Todos lo hacemos 100% por internet. El programa de especialización en gestión pública, programa de especialización en finanzas públicas, programa de especialización en proyectos de desarrollo, programa de especialización en derechos humanos, programa de especialización en gerencia social, y programa de especialización en administración pública contemporánea. No se preocupen, si estoy hablando un poco rápido, nosotros les vamos a enviar una cartica a ustedes, ya contamos con sus respectivos correos electrónicos, y allí les estaremos enviando esta invitación para que ustedes participen. Igualmente les queremos hacer partícipes del Programa Nacional de Bilingüismo de la Escuela Superior de Administración Pública. La Escuela Superior de Administración Pública está comprometida con la política nacional de bilingüismo que orienta y gestiona el Ministerio de Educación Nacional. Para ustedes tenemos un programa especial de un año de duración. Estaríamos arrancando aproximadamente en el mes de marzo del próximo año, y nos extenderíamos aproximadamente hasta el mes de junio del año 2013. Durante un año ustedes van a recibir tutoría virtual, a través de la plataforma de la Escuela Superior de Administración Pública, van a recibir los contenidos, van a recibir los manuales, y el apoyo tutorial, tecnológico y académico para fomentar el bilingüismo en sus equipos de gobierno. No solamente ustedes como dirigentes públicos, gobernadores y alcaldes, sino también sus equipos de gobierno. El doctor Honorio Miguel Enrique Espinedo, nuestro director nacional, ha bautizado este programa Alcaldes y Gobernadores Bilingües. Entonces, a través de sus correos electrónicos, les estaremos enviando la invitación para que ustedes se den de alta en el programa virtual de bilingüismo, que dura exactamente un año. Esto es una alianza que hemos hecho a nivel de cooperación internacional para todos y cada uno de ustedes. Así entonces, la Escuela Superior de Administración Pública, les da a ustedes la más cordial bienvenida. Por supuesto, yo estaré dentro del equipo de apoyo a este seminario de actualización de alcaldes y de gobernadores. Mi cargo es como asesor de la Dirección Nacional de la ESAP. El doctor Honorio Miguel Enríquez estará con ustedes mañana en Presidencia de la República también. Terminaremos este importante evento de Escuela de Alto Gobierno en TIC, con el gran apoyo del Ministerio de las TIC. Y a partir de mañana, estaremos desarrollando nuestras actividades académicas, conforme lo ha programado el Departamento Nacional de Planeación, la Presidencia de la República y la Escuela Superior de Administración Pública. A ustedes, que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.